Hola Géminis, hoy es miércoles 13 de marzo de 2019 y no te dejes llevar por esas circunstancias que solamente traen problemas y situaciones complejas y sobre todo difíciles a tu vida personal. Disfruta más de esta temporada que tienes ante ti en sobre todo los acontecimientos que han estado ocurriendo en tu vida. Desde bien temprano deberás hacer ajustes a tus horarios de trabajo, revisar tu agenda y modificar tus planes y proyectos ajustándolos a la realidad que se irá presentando durante el transcurso de las horas. Al llegar la tarde es muy posible que te veas envuelto o envuelta en una especie de triángulo romántico o alguna circunstancia que requerirá aclaraciones por tu parte. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud continúa tu ritmo de vida normal y aunque te sientas en perfecto estado de salud, no te confíes cometiendo excesos o descuidando tus rutinas diarias. Así no tendrás nada que deplorar y tus tratamientos rutinarios serán efectivos y te darán resultados. Confía más en tus intuiciones y los mensajes que te envía el cuerpo, esa es la clave. En cuanto al trabajo, recuerda que la armonía es el punto de tu estabilidad. Si tu casa está desordenada y trabajas desde tu domicilio, podrías tener problemas a la hora de concentrarte. Pon todo en orden, no dejes nada fuera de su lugar y verás cómo así te rinde el trabajo, produces más y tu energía no se dispersa inútilmente. Tu signo puede llegar a ser muy tenaz. En cuanto a la economía, tu dinero progresa y cede. Sobre todo y crece. Además de ceder, crece. No está estancado. No prestes atención a los comentarios de las personas que son fracasadas por naturaleza, con muchas trasciendas y recelos en su manera de actuar, porque su actitud negativa te podría quitar entusiasmo a la hora de poner a funcionar un proyecto que te dará resultados muy muy pronto. En cuanto al amor, estarás navegando en aguas tranquilas en el aspecto sentimental, porque las ideas tristes del pasado ya no estarán molestando ni agobiándote. Vives ahora con una nueva perspectiva emocional y esta relación que disfrutas es intensa y serena. Si estás soltero o soltera, tu carisma te proyectará hacia nuevas dimensiones atrayendo hacia ti las personas que realmente te interesan. A nivel energético, hoy tu energía es intermedia, por lo tanto, pleno control de todo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido del equilibrio que te permite encontrar el justo medio de las cosas. En negativo, cuidado con dejarte influir por una desilusión y cuidado con las inexactitudes y dispersiones a la hora de tomar una resolución verdaderamente importante, algo que se requiere de verdad. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy interesante, porque sí que es cierto que, por ejemplo, se te van a dar muy bien las cosas más creativas, pero tampoco se te van a dar del todo mal las cosas profundas, las cosas técnicas. Por lo tanto, puedes estudiar absolutamente cualquier cosa que tengas pendiente. Si tienes algún examen, atención Géminis, no corras en las respuestas. Por muy seguro o segura que estés, comprensión lectora al máximo. Léelo bien y responde tranquilamente. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertido, estable, feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio sientes que las cosas fluyen, que las cosas van bien y que no tienes ningún tipo de problema o conflicto demasiado gordo, demasiado problemático. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo sientes que la mentalidad se hace cada vez más intensa, se hace cada vez más estable. Así que te sentirás genial con personas de este signo. Se abre la mente. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con personas del signo de Aries, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Por cierto, Géminis, no olvides suscribirte a este nuestro canal de YouTube y activar el símbolo de la campanita, porque muy pronto vienen un montón de contenidos que te van a dejar con la boca abierta. Así que no te los pierdas. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Géminis!